Lennon o McCartney Es muy raro A ver, yo lloré a Lennon como un niño El día que lo asesinaron Fue terrible Y siempre he sido Muy fan De John Lennon Porque era un tío comprometido Pero con los años he descubierto Primero que nada que el más grande genio musical Era McCartney Desde tu punto de vista Y además era mejor persona Y ahí, entonces por lo mismo Ahora soy más de McCartney Y por supuesto, las cosas que escribió E hizo John Lennon siguen siendo Fundamentales